La gente quiere más relleno, pues vamos a darle más relleno, a ver, un poco más de relleno, eh Un poco más de relleno, esta borgería, vamos a ver Vamos a ver Hay que hacerlo más fuerte, hacerlo así rápido, eh, rápido Let's get ready ¡Hala, verga! ¡Tres combos de pico, no le hicieron mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perohingo! ¡Zo pound! ¡Aaah! Se mueren los puestos, se va a la mierda Se mueren los puestos, se va a la mierda ¡Hala verga! Uh, hasta que al fin hay dificultad, eh. Hasta que al fin pusieron dificultad estos huevones, eh. Vamos, hasta que al fin, al fin no hubo dificultad. Vamos a hacer esto rapidín. Tenemos aquí Janchu. A Fierce Showdown is about to begin. Eso merece un jaulón, cachimbo. No, que no merece nada, mejor no. ¿Estás listo? ¡Para favour! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Ja, de plano! ¡Suelve! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No vemos! ¿Qué haces? ¡Jajajajaja! Ya se lo hice, güey... Joder, me quitan mierda Uy, se va la verga Hay dificultad, hay dificultad 23 Se ha activado vinculación de Yancha Vamos a mirar de Yancha Qué huevada va a decir Yancha Qué huevada va a decir Vámonos, seguimos con Yancha Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno, ve Vamos El rico y sabroso relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Siento que, siendo un juego de pelea seccional La cagan con un poco de relleno Un chingo de relleno Vámonos a la mierda, sería un culo de relleno Si, lo que utilizaron a la mierda, sería un culo de relleno A lo que te darás, es una cosa curiosa No puedo llegar a esta situación Me meten tarado, men, eh. Me meten tarado, mira, mira. Puta, ¿cómo no lo abrí, men? Si yo pensé hacer una mierda, logré verlo a su titán. Y lo hubiera tocado yo, ve, mira, mira. Su titán. Ahorita está que le hace el amor, está que le hace el amor, güey. Pues no está acá, güey. Está que le hace el riego sexo a la titán, güey. Estoy de acuerdo contigo. Xenover me parece una buena historia, men. Eso sí, eh. Eso sí es cierto, men. A ver, tenemos que ir hacia arriba, men, ¿no? Eso sí es cierto, men. Vamos a ver. Yansha. Ten y Goku. Ten y Goku. Puede ser, puede ser, Adon, eh. Yansha. Está recuperando. Yansha. 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 Violado Lo conseguimos, chaval Verga con el relleno ¿Qué pedo, Yomar? Que no mames, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Yomar? Tranquilo, men No pasa nada, cholo Tranquilo ¿Qué pasa, men? No pasa nada Si pude al jefe, pero me pierdo la basura de las cinemáticas extras Quiero sacar todo de una puta vez De parte, reta huevá Lo voy a enseñar a mi canal secundario Solamente voy a subir la saga de los Karsoriyajin al principal Y a reto ver al secundario ¡Suscríbete! 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 Un Tenshinhan nivel 10... 11, perdón. Se lo chingo. Voy a cambiar de luchador. Goku te vas y voy a meter... ¿Quién es más débil aquí? ¡Vamos a meter a Krilin! ¡Vas a valer verga! ¡A Krilin! Grande ratapilla La mascota ¡Sí! Sí! Te cumpliste. Te cumpliste. ¡Todo! 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 S1. ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Destructive Finish! ¡Ufff! Dos peleas más, dos peleas más.. ¡Un golpe de miedo está empezando! ¡Vamos! 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 ¡Rublo en tematemal! ¡Está listo! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Jajajajajaja ¡Tonore! Piché Chau se fue a la verga, ven ¡Chao Zung! Vamos por el Janshu Y le vamos a rescatar al Sr. Piccolo. Pues así he hecho lo que se va a hacer. ¿Estás listo? Puro relleno. De acuerdo contigo, hubiera puesto a los que en la serie de Dragon Ball los muertos, ¿no? Al menos los clásicos, ¿no? Este es algo más interesante. ¡Ah, no mames, mira! Ahí están los huevones de los que trabajan con Durana y Baba, ¿no? Ahí hicieron esa andamada, ¿no? No, pongamos estos mismos huevones como sombritas. ¡Ah! 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 ¡Eso es un briser negro! ¡Listo! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Ahora sí, vamos! Esto no es relleno. Esto ya es verdad. ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Piccolo! ¡Piccolo? ¿Piccolo? ¿Qué es lo que está pasando? Es mi compañero NAMEC-C0. Ahora, el crón que se cerca de cerca. Así que vamos a ayudar. Espera. ¿Por qué no tienes que ayudar a la gente no puede ayudar? No puedes ayudar a la gente no puede ayudar. Si, me gusta el truco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, ay, ay! 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 Son... No me siento. Me ayudaste. No me preocupes. Me preocupes. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Aliado Piccolo Inicio A la verga Más relleno ¿Quién está acá? Aliado Mayimbu Rescatemos de ese gordo No hombre, ven a la verga A la puta madre